¿Ya se entregaron? No, no se han entregado, estamos por entregarlos en esta semana, estamos en trámites administrativos para la entrega de los vehículos, seguramente jueves o viernes empezamos a entregar los primeros tres o cuatro como tal. ¿Cuándo se iniciará la entrega? Jueves o viernes, sí, jueves o viernes de la entrega, los primeros, 17 vehículos. Los vehículos rifados en la FENADO se entregaron a partir del jueves 8 de septiembre, aseguró el secretario de Turismo, El Azar Gamboa de la Parra. Eso está en tema de finanzas y administración, creo que sí quedó un remanente de lo que fue servicios públicos de limpieza y como tal, y se hizo un convenio de pagos y bueno, no se ha podido cumplir en tiempo y forma por la situación económica, vuelvo a insistir, todos son temas que no están en la rectoría de la Secretaría de Turismo, todos estos son temas que están dentro de un programa de finanzas y administración. Nosotros como Secretaría de Turismo, vuelvo a insistir, no tenemos nosotros el control de ingresos ni de pagos como tal, se hacen convenios, nosotros por supuesto hacemos la operación, pero son ellos los que hacen los pagos como tal. Dijo que estos se encuentran ya en la concesionaria, sin embargo, la entrega se efectuará hasta este próximo día, 8 de septiembre y 9. Se entregarán 17 vehículos en los próximos días. Con edición de Gerardo Luna, en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercadortado.